¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, somos Voces Caldas a través de nuestras redes sociales para llevarles nuestro espacio diario, hoy como todos los jueves un poco más temprano, hoy iniciamos un poco más temprano nuestro espacio habitual. Señores, muchas noticias como siempre a nombre de lo que es la alcaldía de Marisales y el Instituto de Cultura y Turismo de nuestra capital, el Instituto de Cultura y Turismo que prepara la Feria 65 a partir del próximo día 29 del mes de junio. Esperemos que todos podamos llegar allí sin problemas, que nos cuidemos demasiado para poder hacer de esta la mejor feria de América en Marisales más grande. Como siempre, con información de lo local, nacional e internacional, temas del Once Caldas, temas de actualidad de nuestra ciudad. Don Carlos Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Silvio, un saludo para usted y para todos los internautas que nos acompañan a partir de este momento del programa Voces Caldas, como usted lo dice, hay noticias del orden municipal, departamental nacional e internacional, se sigue moviendo el fútbol internacional, las ligas italiana e inglesa al orden del día, ya hay finalistas del Copa del Rey en España, de todo esto hablaremos en la noche de hoy. Usted decía que el Once Caldas tenía ya sorteado ese torneo a mitad de semana, el torneo con los equipos de la B, pero esta vez juega con Medellín. Sí señor, mientras que nosotros hacíamos el programa, se efectuaba el sorteo del calendario de la Copa Colombia, donde pues sabemos que la primera fase son de aquellos equipos de la primera B, de los 16 que están actuando, una segunda fase y posteriormente para poder ir apurando toda esta situación y llegar a la tercera fase, donde entrará el Once Caldas a participar. Sí señor, ese es el físturo, al menos lo que inicia el equipo de Once Caldas, digamos que el equipo del Bolillo es un club con muy buena prensa, lo quieren mucho. En el país anoche hubo fútbol, ¿no? ¿Vio el partido de América? Sí señor, Patriota 0, América de Cali 1, levantó un poquito en el juego el América de Cali, un muy buen gol conseguido por parte de Jesús Cabrera, pero una falla carrafal entre el portero y el volante de creación que lo fue a perseguir hasta el área, no consiguió hacerle nada y lo único que hizo fue enredarse con el portero, Jesús salió hacia la izquierda y no tuvo sino que empujar el balón con arco totalmente desbarnecido y con eso le resultó y le alcanzó a la América para ganar un gol por cero. Se calman las aguas en el conjunto de Escarlata y hay que esperar a ver qué pasa este fin de semana porque todavía sigue fuera del grupo de los ocho. La concepción del gol es linda, muy linda la concepción del gol, la forma de tomar la pelota Carrascal, Bede Carrascal no habló del volante número 15 del cuadro, es muy buen jugador además del cuadro América de Cali que tira la pelota espectacularmente, luego la jugada para la definición de Jesús, impresionante, muy buen gol, muy buen gol por parte del cuadro América de Cali que gana un gol por cero. Esa cancha, decíamos hoy en la tarde, comienza trabajos para organizarla, esa cancha es de, al menos el director del INDER en Boyacá, es un conocido de todos, es Fabio Enrique Parra, ellos dicen estar trabajando hace rato en la cancha, cosa que no se nota, pero también se dice desde el plano nacional que esa cancha va a tener una inversión por parte del Ministerio del Deporte, muy bueno por ellos, pero la cancha está imposible, la cancha es muy difícil, la cancha se vuelve intransitable por momentos, no sé, muy peligrosa sobre todo eso, muy peligrosa la cancha de paso, pero la noticia está en que ya la han comenzado a tragar, a trabajar según Fabio Enrique Parra, director del INDER, que corredor era Parra, no se lo recuerda Fabio y usted, Carlos. Sí señor, en la época de los 80, me acuerdo que nos volábamos de clase para poder ver las vueltas a España, donde pues se figuraron, o tuvieron más figuración él y Luis Alberto Herrera de Fusagasugá, y nos hacían entretener en las mañanas frías de la ciudad de Manizales, y hoy ya pues en una edad pues muy madura, está al frente del INDER Boyacá. Boyacá me iba a referir y esta mañana salió el director, el ministro, perdón, de Deporte, a decir que iba a invertir en esta cancha, a propósito, en este momento, minuto 46, termina el primer tiempo del partido aplazado, Boyacá chico cero, millonarios cero. Hoy le dio por especular, porque creo que es más una especulación que otra cosa, a la gente en el país sobre cuál podría ser la nómina de Colombia para enfrentar a Brasil en el partido este de eliminatoria, partido que no va a tener seguramente la gente de Europa, ya lo dijo Klock, ellos el técnico inglés, el técnico mejor alemán que dirige en Inglaterra, que ellos pagan los jugadores y ponen las condiciones, seguramente no van a llegar, pero sale otra información que dice que la CONMEBOL propone eliminatorias suramericanas en Europa, eso sí me parece más gracioso aún, llevar los nuestros a Europa para hacer, claro que todo es todo para especulación, pero dicen que desde Uruguay están proponiendo llevar los equipos colombianos o los equipos suramericanos mejor a hacer la eliminatoria en territorio europeo para poder jugar, para poder utilizar los jugadores, lo uno y lo otro sí pues es terrible, eso sí me parece muy descabellado llevar los nuestros para ese territorio. Mañana hay reunión en Paraguay, en la CONMEBOL con presencia del presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino, italiano, para mirar a ver qué determinaciones se toman, porque es que no solamente lo que se viene con las fechas clasificatorias a Qatar 2022, sino también lo que pasó con la Copa América, porque pues ya van a ser solamente 10 equipos para dos ciudades de extremo a extremo, creo que no es conveniente mirar esa alternativa, y seguramente pues hay algunos extraoficialmente que dicen que también que sea una Copa América eliminatoria para poder dar cupos al día de Qatar 2022. Todo eso se resuelve, siento, los jugadores del Reino Unido, hablo de Escocia, de Inglaterra, creo que en este momento ya se le sumó también a España desde el día de ayer, que no deja salir ni deja entrar y tienen que estar encerrados 10 o 14 días para poder entonces asistir aquí a este lado de Sudamérica. Así es pues de que no nos queda sino de pronto, como lo dijimos en el remate del programa noche, de hacer una jornada con jugadores de Sudamérica, que pues de todas maneras nos siguen llevando ventaja, así jueguen algunos en Brasil y así jueguen otros en Argentina, nos siguen llevando ventajitas estos equipos para una posible formación titular del cuadro colombiano. Está nominado a mejor jugador de América Santos Borré, con mucho respeto no lo veo, ¿no? Igual la votación es abierta y la puede hacer cualquiera, pero no creo que tenga la posibilidad de ser el hombre de River el mejor jugador de América, pues al menos no lo veo o no lo vi de esa manera. Seguramente va a ser un brasileño de los que estuvo en la final, en los que jugaron en la final de esta Copa Libertadores de América. Sí, debe ser o un jugador del Palmeiras o un jugador de Santos. Normalmente siempre ha sido así. Mire el año que quedó campeón en el Once Caldas, el jugador fue un argentino, creo que fue del Boca, dentro de ese equipo quedó Juan Carlos Senado, postulado como mejor portero de Sudamérica, que le dio la posibilidad al año siguiente de tapar Copa América con la selección Colombia. Y normalmente pues es así. No sale de esos dos equipos finalistas. Es lo que Gadi siempre sucede. Hoy en Once Caldas dicen que van a apelar el tema del muchacho lateral derecho que terminó siendo suspendido, que lo van a apelar a ver si lo pueden tener, si quieren, le dan una sola fecha. Vamos a ver la reposición si les da o no les da. La reposición no, es una apelación primero. El orden de esto es apelación primero y luego reposición buscando que le bajen las fechas de sanción. ¿Saben qué? Está ahí tan poquito que lo tienen que casi cuidar o lograr que pueda estar ahí tan poquito para jugar. Les toca a que un jugador de estos le bajen la sanción. Silvio, el reglamento es muy claro y dice sumatoria de tarjetas amarillas en un mismo partido que da roja es suspensión automática a una fecha y una tarjeta roja directa en un partido a dos fechas. Dice, ayer que hablábamos con Tulio Gómez, ayer que hablábamos con Tulio Gómez decía que vive harto de los periodistas de internet porque se inventan noticias y desequilibran, sobre todo desestabilizan grupos. Desmintió lo que hoy también estoy leyendo en redes sociales, que Juan Cruz Real sea el próximo salir en América y que va a llegar Leónel Álvarez. Él dice que en ningún momento se sobrepusieron a problemas más grandes, ahora no quieren sacar a Juan Cruz. Así hay gente que está presionando que lo deben de sacar. Por ahora no, la situación es dejarlo como técnico del cuadro americano. Al igual fue campeón, ¿no? Tiene todo el derecho a quedarse con el equipo. Y fuera de eso, apenas le están regresando aquellos jugadores que tuvieron unas vacaciones un poquito más largas porque ellos estuvieron jugando hasta el 30 de diciembre y normalmente apenas están entrando en pretemporada dentro del mismo evento y apenas está volviendo otra vez a engranar el equipo. Hay que tener paciencia para poder entonces confrontar y una cosa es muy diferente a lo que le pasa a Millonarios en este momento con Gamero a lo que le pasa a Cruz Real con el América de Cali. Gamero tiene muchas bajas, algunas por lesión, otras porque desafortunadamente se le han ido jugadores de último momento para la Argentina y lo acosan desde la ciudad de Bogotá para poder obtener resultados. Y lo de Juan Cruz Real, vuelvo y lo reitero, es de paciencia porque sabemos que un equipo después de que juega, es el último equipo que juega más partidos al año, así pues que hay que tener de paciencia. Ese equipo seguramente se va a meter otra vez a los ocho y va a dar de qué hablar. No, Carlos, mire, lo malo de analizar resultados, lo malo de las personas que se dedican siempre a ver en los partidos por si gana, pierde o empata un equipo, está en eso, en que toman, o al menos creen que si no gana es el peor y si gana es el mejor y nunca sucede eso. Me parece que el problema de Millonarios no es tan grave, Millonarios juega bien al fútbol, pierde partidos como todos los equipos, pues ya se los pierde mal, listo, los perdió, pero el fondo del equipo es como el fondo de, lo decíamos, haga como lo que hace Gaguárez, es interesante, por encima de las goleadas últimas de Alianza, antes de irse el técnico, tenía partidos muy interesantes, que Pereira no jugaba nada, que Bucaramanga no juega nada, que Once Caldas no juega nada, que Junior tiene algo pendiente para los hinchas, porque lo fútbol es psicoterrible, que Nacional jugaron mejor los alternantes que los titulares en el último partido, pero que tienen todo también por confirmar que América de Cali apenas está tomando otra vez el nivel de la América que estuvo en finales, a propósito de América, me pareció pues, no sé quién lo hizo, el sacar el jugador que tienen hoy en Santa Fe, ese jugador le hace falta al equipo, y mucho, me parece que hoy en Santa Fe es la figura, pero lo dejaron ir muy fácil, no sé si es que tiene mucha plata Santa Fe, y lo compraron por muy buen dinero. Y ahí le llegó este muchacho, Eduardo Rodríguez, ¿se acuerda de él? Que pintaba como la figura reemplazante de Falcao García, me acuerdo yo, y con 24 años han dado muchos equipos del orden internacional, y en ninguno ha calado. Y sabe que lo peor, que ese jugador estuvo en el Chelsea, Carlos, ese jugador entrenó en el Chelsea, y uno decir que entrenó en el Chelsea, pues, el entrenar en el Chelsea son palabras mayores, Carlos, es que estamos hablando de, de uno de los mejores equipos de Europa, con una muy buena camada de jugadores, y resulta que, que este muchacho tuvo la oportunidad, ese sabe quién es hijo de ese muchacho, Carlos, él es hijo del Willy Rodríguez, el que pasó por América, que luego fue técnico de Bucaramanga, creo, y en la había estado, en Cartagena, y en varios equipos, perdón, y lo tenían como, ¿no? la revelación del fútbol colombiano, oiga, a propósito de eso, Carlos, en Cali, hay un grupo de, personas que entrenan, que no tienen equipo, y entrenan por su cuenta, los tiene, los reúnen, y, y les consiguen técnicos, jugadores profesionales, que no tienen conjunto, me ponía a pensar, viviendo esta situación de Once Caldas, sabe que en ese grupo, hay jugadores interesantes, por encima de que no tengan equipo, alguien dirá, si no tienen equipo, es porque son muy malos, no siempre pasa, no siempre pasa, Carlos, muchas veces cuestiones económicas, otras veces son cosas de, de manejo, o llegaron tarde, por estar en el fútbol del exterior, pero, ahí caería bien más, de jugador, la lista es grande, pero no se preocupe, porque, ya mañana, se cierra ese libro, de instrucciones de jugadores, que estén libres, y ya no se puede hacer, absolutamente nada, pero Carlos, sabe que yo no lo digo, por este torneo, ah, bueno, si usted quiere pensar, ya en un segundo semestre, si sería interesante, mirar esos jugadores, grandecitos, que hay en la ciudad de Cali, por ahí está, Jonathan Lopera, está Malvendí Torres, está cuadrado, el portero, que no tienen el equipo, en este momento, esos muchachos, le trabajan, hoy, por cualquier plata, y perdónenme el término, por cualquier dinero, porque son desempleados, son desempleados, y necesitan volver, y Lopera, y Lopera, es más jugador, que cualquiera, que todos los que hay, de zagueros centrales, con mucho respeto, a los muchachos, y le digo una cosa, Silvio, solamente aquí hay una persona, que es periodista, que le carga, la mano, al portero, José Fernando Cuadrado, pero lejos, es mucho más portero, y siempre lo ha dicho, que Gerardo Ortiz, si es periodista, Carlos, no creo mucho el tema, que sea periodista, pero bueno, si el señor, yo veo que, ese está igual que Mondragón, comenta los partidos, ay hombre, con él, bueno, pero cada uno tiene su gusto, allá ellos, Carlos, pero si, usted no cree que los jugadores, le darían una mano grande, a los once caldes, y sabe por qué lo digo, pues es buena la idea suya, ojalá fuera para allá, entonces conociendo los directivos, de los once caldes, olvídese, los directivos de once caldes, son más lentos, se les vuela la tortuga, no se dan cuenta, ellos no van a hacer nada ya, ellos van a esperar, que el torneo termine así, va a estar nueve fechas, y creo, que pueden hacer algo, en el segundo semestre, creo, pues siendo muy confiados, y Dios quiera, que alguien los ilumine, o algo los ilumine, y entienda, la situación que pasan, para buscar un nuevo, para buscar un nuevo rumbo, pero de esos muchachos, de esos muchachos, muchos pueden llegar a Manizales, y dar gran mano, a este equipo, Silvio, me traigo a ojo cerrado, hablaría con el señor Ferreira, y me traería a chica, vivo, feliz, de que ese muchacho, estuviera en la primera línea, del once caldas, es metelón, sabe, entiende, y ya es grandecito, y es un líder, dentro del terreno de juego, seguramente, Manel y Torres, pues por el hecho, de todavía ser internacional, y tener un renombre, sería carito, pero por ahí, podría dar una mano, por encima, de los dos que hay, en este momento, de la defensa, hombre, Lopera, el mismo, el mismo portero, creería que en este momento, le haría una mano, supremamente importante, al equipo, porque le cuento, pues de que, yo, como Eduardo Lara, hoy jueves, siete de la noche, les digo que, no dormiría tranquilo, con lo que tengo, porque ya es hora de mirar, a ver que tiene, lo que, que puede tener, José Huber Escobar, que venía de ser titular, en el, en el Jaguares, de Montería, así es pues, de que hay que mirar alternativas, porque, nos está cogiendo la noche, pero miren, como es esto del fútbol, Carlos, ese muchacho arrancó bien, ese arquero, y, lo que viene pasando, con el equipo, lo desubicó, porque se nota que, que él mismo, se siente mal, no se ve seguro, algo está pasando, pasa algo, Carlos, de, de, la falta de resultados, llevan los jugadores a eso, sobre todo jugadores, que no sean fuertes mentalmente, y, yo no sé, a mí me parece, que, y usted se ve, yo no lo hacía mal, pero hoy es un manojo en nervios, está más asustado, que los otros, y usted se puede imaginar, después de que pase un bus, por una turba, perdóname la palabra, por un, por un, por un paso, donde hayan seguidores, del equipo, eh, manizaleño, con todo lo que se le, se, avivó, y todo lo que se les dijo, gracias a Dios, pues se comportaron, de cierta manera, a la altura, porque nunca fue agredido el bus, ni nada, por el estilo, porque vi las imágenes, precisamente a esa misma hora, eh, de regreso, y, y, yo me imagino que también cualquiera, se puede estar descontrolando, y le digo, no es, muy fácil, volver otra vez a recuperar psicológicamente. Sí, miren, no hay lista de jugadores que están, sin equipo, Magneli, no es un hombre, no, Magneli Torres, que salió de, salió de Alianza Petrolera, Magneli Torres, está también sin equipo, un hombre que venía de, del fútbol interno, del fútbol colombiano, el tiburón Romero, pero no, no lo necesitamos, gracias, el tiburón de, de Agua Dulce, eh, qué horror, qué pecado, pero muchacho, eh, Leiton Jiménez, ¿se acuerda de Leiton Jiménez? Era un central del Medellín, ¿no? Terminó sin club, y estuvo por el fútbol de México, Michael Ortega, que sigue entrenando con el Deportivo Cali, Michael Ortega, ya estuvo, y ese tío no tiene problemas económicos, Joe Cardona, ay Dios, Andrés Murillo, de 24 años, que votó profesionalmente en la quidasa, y ya lo contrató a millonarios, millonario aprovechó, y ya es nuevo jugador de millonarios, eh, Sebastián Salazar, ¿usted recuerda cuál es Sebastián Salazar, o no? No, ese sí no lo tengo referenciado, ese es Marbelo, ese es el jugador de Independiente Santa Fe, el novio de Marbel, se está sin trabajo, buen jugador, al menos tiene más experiencia, que todos los que hay aquí, y juega mejor, porque lo vi en muchos partidos, César Carrillo, ¿sabe cuál es ese? La que le dicen la perra, la perra, no, ese es el de millonarios, creo que fue a Río Negro, o al final, no sé si negoció con millonarios, es un volante, fuerte, guapo, buen jugador ese, Marvin Vallesilla, un lateral izquierdo, que estuvo la última vez en Bucaramanga, ese jugador es interesante, Didier Delgado, que salió de Independiente Medellín, José Fernando Cuadrado, el arquero, el Iberton sí anda en, el Iberton anda en la secundaria, de España, pero Gustavo Kulma, ¿sabe quién lo contrató? No, no, el Iberton, el Iberton llegó al Elche, de Primera División, donde está el otro marcador, Johan Mojica, mire Gustavo Kulma, ¿te acuerdas de él? Está jugando con lo que se pasó por aquí, claro, Gustavo es un muchacho, lo contrató el Deportes Solima, Cristian Higuita, volante, que viene de actuar en Juniors de Barranquilla, Daniel Arboleda, el defensor central del Deportivo Pasto, Ale Rambales, estuvo por Millonarios, Equidad, por varios equipos de lujo colombiano, ay, qué susto este, es que si lo nombro, Harrison Henao, sigamos, Carlos Lizarazo, ¿se acuerda de Carlos? Ese Carlos Lizarazo, aquí no le fue mal, ese jugador terminó, yo no entiendo lo de Cali con él, pero bueno, ¿y usted acuerda de el Castañeda, un saquero central que estuvo en Pasto, estuvo en Huila, y estuvo en Bucaramanga, es un central muy fuerte, guapo él, está sin equipo, o sea, Carlos, que, yo le digo la verdad, yo prefiero perder, yo, hoy, prefiero perder con estos que tienen algún recorrido, que estos muchachos con lo que están haciendo ahora, ¿sabe qué me preocupa? Que el técnico no se les va a enfermar, como está, como se ve preocupado en la raya el técnico, ¿no? Como se ve asustado, con la metida, a veces me preocupa. No, y sobre todo, Silvio, internautas, que es que dentro del terreno de juego, se necesitan dos o tres personas que hablen, porque muchas veces, hoy en día, pues porque no hay público, pero díganme, cuando hay público que no se alcanza a escuchar absolutamente nada, y para eso son los líderes dentro del terreno de juego, para que, de cierta forma, no más bien, pero sí hablen fuertecito aquellos muchachos que en un momento determinado están desorganizados dentro de un terreno de juego, cuando no hay nada que hacer, y sería interesante, hombre, aquí seguramente uno en el medio hablándole a Lazo, a Robert Mejía, al mismo Alejandro García, sería interesante, una persona de experiencia atrás, para que le hable a los marcadores de punta, ya hasta el mismo portero, para que, que sea motivador, pero, seguramente, pues, no creo que lo vamos a vivir por este lado, ni para el segundo, no es difícil, aquí es muy cómodo, pero esperemos, a ver, anoche hubo junta directiva, y hoy salieron en medios de comunicación a defenderlos, que pobrecitos, que qué pesar, que mire cómo han perdido de plata, que como están despreocupados, que ya le están haciendo bullying, que hay que ayudarles, ay Carlos, yo sí digo una cosa, si usted se mete en un negocio, usted sabe por qué se metió, y a qué se metió, entonces, eso de salir a llorar, yo creo que no queda bien, o sea, no utilicemos el término llorar, que es muy peyorativo, ya salir a quejarse, a un medio de comunicación, o mandar gente de los medios, a quien digan que es que está preocupado por la plata, no, cuando ganaban, nadie decía nada, y estaban frescos, es hacer un buen equipo, solamente eso, que hagan un buen equipo, y se acaba la discusión. Déjenme saludar en este momento, a nuestro amigo Freddy Seracosta, que está en sintonía, le tengo muy buenas noticias, hoy el profesor Pinto, estuvo por Bogotá, estuvo en el Ministerio del Deporte, habló con el ministro, y de pronto, se tienen, buenas alternativas, como para volver otra vez, a resurgir, no creo que con el nombre, de Cúcuta Deportivo, pero si de pronto, a resurgir, con un equipo para la frontera, y un saludo, también muy especial, en este momento, nos regala, el doctor Humberto Monterrico, que también está, en sintonía, con nosotros. me dijo que le encantó, el tema político ayer, no le gusta para nada, no le gusta, es un tema de verdad, dice que los temas políticos, hablamos de otras cosas, Carlos, si habla de nómina, de once caldas, para el partido, con el cuadro deportivo Cali, que habla de nómina, y entre las cosas, que están por venir, iría a Méndez García, al banco, que el técnico, más o menos, lo que ha venido trabajando, mandaría a Méndez García, al banco, regresaría un jugador, como, el, el hombre llegado, Urbano, Urbano, llegado a Independiente Santa Fe, es lo que el técnico, al menos así de entrada, ha dejado a visorar, de los partidos, del tema de, de la nómina, para el partido con Cali. Sí señor, sería adelante con, de pronto, ojo, de pronto, se jugaría, con Estacio, por el costado izquierdo, Urbano, por el derecho, y David Lemus, por el centro, o sea, como 9-9. Me imagino que debe estar, el muchacho Carreazo, el mismo, el mismo, Carreazo, jugaría, ojo, Carreazo jugaría, aquí como, al lado de, de Sebastián Hernández, por eso, no lo doy adelante, como, como volante externo, sino que él está buscando, la alternativa, de acuerdo a lo que, se ha podido ver, en las prácticas, y nos han informado, y es tratar, como que, Marcelino ha dado, de cierta forma, una mano, no la mejor, que uno pudiera tener, pero si le ha dado, una mano interesante, y puede sacar el equipo, desde atrás. Lo que si no se habla, de lateral derecho, Carlos, hay que esperar, absolutamente no, esperemos a ver, con qué va a salir, el técnico, tiene un tiempito, puede trabajar, para mirar, cuál va a ser, me dicen, usted conoce, un poquito más, que yo, las divisiones inferiores, y me dicen, que Ferrín, fue marcador de punta, no sé, usted, que sabe, es un volante 10, Carlos, es un volante 10, el muchacho Garrín, o sea, que no creo, que lo van a tener, por ese lado, lo raro es eso, que alguien hablaba, conmigo esta mañana, de eso, porque cuando se tienen, esas emergencias, comillas, o esos problemas, de nómina, porque no miran, hacia las divisiones menores, al sub 20, buscar una posibilidad, claro, lógicamente, es buscar las alternativas, porque el Deportivo Cali, saca tanta gente, hombre, porque en Vigado, saca tanta gente, todos sacan jugadores, en esos momentos, de escasez, de coyuntura, sí, claro, necesitamos un jugador, busquémoslo, si en las menores, preguntarle a Jaime Jeffers, que manejan, y a Paco Caso, que manejan la sub 20, la A y la B, que tienen, que hay, que tienen, como que si está listo, no está listo, ah, no hay quien esté listo, para debutar, entonces, la improvisemos, pero si tienen un muchacho, de esos, para debutar, claro que si le digo, el partido es muy, muy bravo, yo utilizaría la palabra, jodido, y ese partido es bien jodido, con el cuadro deportivo, Cali, no es que no viene, ningún pintado en la pared, siempre viene, el cuadro deportivo, líder del torneo, y es un equipo, que está dentro, de los tres mejores, ahorita vamos a ver, a segunda hora, independiente, Santa Fe, y Deportes Tolima, lastima, que usted se lo pierda, pero me voy a dar gusto, viendo ese partido, ahorita, a propósito, hay tres personas, con COVID, en Once Caldas, está, el gerente deportivo, Ney, Ney Gómez, está Murillo, el lateral, Ney Nieto, está, el lateral derecho, sancionado, muchacho Murillo, y el tercero, es un muchacho, el azul 20, tres personas, con COVID, que, pues por supuesto, están aislados, en el cuadro, en Once Caldas, mientras que el Deportivo Cali, entrega como noticia, la no presencia, del jugador, me gustaría verlo acá, hombre, lastima, lastima, mejor para Once Caldas, ¿Al portero? No, John Vásquez, no puede estar, ¿Y el portero? No, por eso, pero ya, ah sí, tapa al muchacho, el mismo muchacho, que estuvo en el partido anterior, no, no, sí, pero, me refiero, el último lesionado, en práctica, es el muchacho Vásquez, que no puede estar, que, me parece que es de lo bueno, de lo interesante, que tiene, ¿Y un Vásquez el 7? Sí, claro, el hombre en punta, a dolor de cabeza, que se quita el Once Caldas de encima, eso es un gran jugador, claro que es que Carlos, en ese Deportivo Cali, las variantes, cuando sacan uno bueno, llega otro mejor, ¿No? Pues cada vez siempre, lo mismo le pasa a los equipos, de nómina grande, si salen unos por lesión, o por expulsión, pero cada vez siempre, aparecen otros, pero el arquerito, sí es regularcito, muy, muy, muy regular, en su nivel, al menos lo que nos dejó ver, en el último partido, don Carlos, ¿Usted habla de Guillermo de Amores? No, 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 del muchacho, que lo reemplazó, de Guillermo, Guillermo, yo creo que es de lo mejor, que ha llegado en el último tiempo, a Colombia, por terazo, no hablo del pelado, que lo reemplazó, que tenía un manojo, en ese muchacho, estaba preocupadísimo, en el partido, menos mal, con Cali empató, y el partido, la expulsión fue muy tarde, ¿No? Fue la expulsión, estaba que media hora, para terminar el partido, ¿Señor? Minuto 76, cuando salió expulsado, de Amores, del partido, contra el Independiente, ah no, sí, contra el Santa Fe, el partido fue con Santa Fe, ese es el tema, pues, de las últimas novedades, de los dos equipos, para el partido, del día, el sábado, 5.30 a la tarde, ¿No? 5.30 al partido, Manizales. Sí señor, y estamos hablando, que la alcaldía, Manizales dice hoy, en comunicado de prensa, que ha sido rechazado, por parte de Di Mayor, la posibilidad, de tener público, en el estadio Palo Grande, para partidos próximos, dice que todavía, no está dado el tema, para tener gente, en los estadios, estamos hablando, del portero, un rechazado, que es el suplente, de Guillermo de Amores, que va a venir, como titular, para el día sábado, y acabando, de redondear, esa noticia, que usted acaba de dar, no es que sea, la secretaría de deporte, ni la alcaldía, de Manizales, sino que fue, el ministerio de salud, quien no autorizó, todavía, esta oportunidad, de tener gente, en las reales, del estadio Palo Grande, comienza una campaña fuerte, de presión, escúcheme la presión, con presión, no de presión, porque sería la olla, con mucha presión, de parte, de la barra, Holocausto Norte, hacia, el tema, Once Caldas, ojo, cero violencia, cero problemas, dicen ellos, pero si hay campañas, en redes sociales, porque esto cambia, y que cambia urgente, ayer decíamos, recuerda Carlos, cuando tocábamos, el tema, que alguien se enamorara, de este equipo, de cualquier parte del mundo, y ojalá lo compre, ellos también, guardan esa ilusión, un árabe, cualquier persona, mire por ahí, la necesidad que se tiene, y la venta, que el equipo, tiene una venta abierta, y por favor, lo compre, porque, esto no va a cambiar rápido, Carlos, esto va a seguir, muy regular, mientras tanto. Gol del club, los millonarios, este tiro, perdón, y el Checho Arango, pone arriba, en el marcador, al equipo, embajador, hay que decir entonces, que con eso, se calma un poquito, las aguas, al profesor Gamero, decir que el, el Boyacachico, ya está, mejor dicho, casi con, con un pie en la B, porque ya el Deportivo Pereira, con el Deportivo, que le ganó a Lonce Caldas, ya le sacó, cinco puntos, de ventaja, Jaguares, está también arriba, a Patriotas, también, le corrió, mucha ventaja, así es pues, de que, todo parece indicar, que el equipo boyacense, es el que va a descender, en este año, hombre, bueno, pues esperemos, no, ay Dios Carlos, yo no sé, pero, ese tema, hoy el líder de la B, no es Huila, hoy el líder de la B, está por los lados, creo que en Cartagena, es el nuevo líder de la B, Huila, tiene que ganar, los dos torneos, para no ir a liguilla, y clasificarse, no, y le acordemos, que no hubo, descenso el año anterior, oiga, doctor Humberto, no nos mortifique, con el puesto 16, ya sabemos, que ahí no va a pasar, no la está cobrando, se la cobra a usted, yo he estado siempre de acuerdo, con él, yo siempre he dicho, que aquí no pasa nada, ah ya, usted está de acuerdo, con él, que siempre lo dije, me recuerda, que se lo dije acá, el día, cuando hablábamos, del arranque, es que el arranque, de Once Caldas, por encima del partido, que se le ganó, a Ambiga, donde mostró, una muy leve recuperación, Once Caldas no tenía, con qué ir, y eso se va a dar, Carlos, se va a dar así, solo que, el problema es los rivales, hay rivales muy fuertes, y tener ese Cali, el fin de semana, gravísimo, gravísimo, para el equipo de Once Caldas, no puede, para meternos debajo de la mesa, pero es un partido difícil. Le complemento, la situación del torneo, de la primera vez, del torneo de Play de Mayor, hay que decir, que en la ciudad de Armenia, ya también empezaron a apretar, con carteles muy parecidos, a los que pusieron, en la ciudad de Pereira, a los jugadores, del equipo, quindiano, porque, en este momento, le voy a decir, Leones, manda, el torneo, con 18 puntos, segundo, segundo Atlético, Covila, 16, Valle de Parc, 15, Unión Magdalena, 15, Orso Marzo, 14, Atlético de Cali, 13, Cortulua, 13, y Deportes Quindío, 13, hasta ahí, los clasificados, para poder jugar, entonces, la parte final, de, de este torneo, Real Cartagena, está en el puesto 12, con 11 puntos, así, después de que, para poder, entonces, que la suba, directamente, tiene que ganar la reclasificación, y no tiene ningún problema, si llegase a ganar este torneo, otro diferente a Huila, hay esos partidos, que usted nombre. Hay leguilla, hay una leguilla, para buscar, el clasificado, Carlos, eso pues, en las noticias de, usted dice que el partido de fondo, ¿cuál es? Santa Fe, ¿quién? ¿Tolima? Santa Fe, Tolima, que también es partido aplazado, a las 8 de la noche, 8 o 5, en Bogotá. En Bogotá, con estas lluvias, con este frío, pero buen partido, muy buen partido. Y ahí, se van poniendo, creo que, ya, no hay más partidos aplazados, ya este fin de semana, se jugaría, la fecha, número 11, del rentado, profesional colombiano, sí. Sí, ya se, uy, eso como va de rápido, claro, claro que se acaba en abril, ¿no? En abril quedaremos, sin tema de fútbol profesional, en Manizales. Hay que buscar a ver quién, quién nos adopta, para poderles transmitir los partidos. Es el problema ese, transmitir el mejor de la fecha. A no ser, no ser, que haya algún optimista, aquí en Manizales, y ya que el equipo va a clasificar. No, yo no creo, hay alcahuetes, más optimistas, ¿no? Alcahuetes que dicen que no está pasando lo que está sucediendo, pero que, clasificar si no lo he escuchado, y no va a pasar, Carlos, que, que haya tema de, de clasificados. Ayer al final, King Dio, sí le ganó a Cáridas, uno por cero. Cáridas juega mañana, frente a Cundinamarca, y, hablo del torneo nacional sub-15, y debe ganar, de lo contrario, chao, de lo contrario, el equipo estará eliminado, quedará eliminado del torneo. Hoy descansado, a juega mañana, después del chávez. Exacto. Podríamos saber, que tantos, ¿cómo se llama eso? Tantos tumbos que da, que dan en la Liga Caldense de Fútbol, puedan sacar algo interesante, ¿no? El infantil eliminado, y ahora este equipo eliminado también, fracaso total, mucho problema con, con tener unos torneos, que les da Álvaro González, para que clasifiquen, y pierden la gran oportunidad. ¿Cuánto hace que no se va a una, a una parte superior? No, no, hace poco fueron, hace poco fueron, pero es que no es, es muy discontinuo el tema, no hay una, no es consecuente, o sea, no, lo que pasa es que aquí no se contratan técnicos, por años, ni, ni por temporadas, ni para procesos, acá se contratan técnicos, por meses, o incluso dicen que algunos, trabajan gratis, por cuestión de figurar, y se regalan, para ser técnicos de selecciones, en nuestro departamento. Bueno, Silvio, yo sé que usted, en este co, debe cumplir, otros compromisos, ¿qué le parece, si hablamos rápidamente, de la liga inglesa? Cuente, Carlos. Su equipo, del Everton, jugó en el día de hoy, y no apareció, ni en la banca, de sus fuentes, el señor James Rodríguez, todavía, sigue lesionado, y le ganó, un gol por cero, al Son Hanton. ¿Sabe qué dicen las estadísticas, Carlos? Que gana, más el equipo, sin James, en la cancha, que con... Su ídolo, Si preocupa, si preocupa, sirvió, es lo de Liverpool, quinto partido, que pierde en línea, y cuarto de local, perdió hoy, cero por un, ante el Chelsea. Carlos, eso es terrible, lo que pasa, con el equipo de Kloch, porque es que hay una, hay un rendimiento, una sí, otra no, una sí, otra no, y ya son más no que sí, o sea, viene hace rato, de mal en peor. Y dicen las malas lenguas, que ya por ahí está, en carpeta, Frank Lampard, el que era técnico en Chelsea. No, pero, pero Kloch, muy buen técnico. Claro que sí tiene, Sí, sí, claro que tiene muy buena nómina, ¿no? Lo que pasa es que están en un bajón futbolístico individual, hoy Allison volvió otra vez a equivocarse, en una mala salida. Sí, está jugando muy arriba el equipo, y para lo que, para ese tipo de juego, cuando usted está volcado al ataque, tratando de conseguir un gol, y sube todas las líneas, usted sí o sí debe tener un portero libero, que por lo menos sepa manejar, ese espacio de las 16.50, hasta lo que es la mitad del campo de terreno propio, para poder que se defienda. Pero si usted no tiene un jugador de ese corte, es muy difícil. Hoy un don al vacío, por el centro del terreno de juego, desde el área del Chelsea, en un contragolpe del Liverpool, sale rápido, y en vez de salir con precisión, el portero Allison Becker, sale disparatadamente, le tocan el baloncito a un lado, y pues, habían dos con el arco a disposición, y gol del Chelsea. Así es pues, y eso pues que se salvó, porque ese fue anulado. Y después, en un remate, casi desde fuera del área, a mano izquierda del portero Allison, ahí sí, con ese ganó el Chelsea, pero sí es preocupante decirlo, porque, no sé, ahorita, en Champions, la próxima semana que se reinicia, pues la tiene relativamente fácil, porque ganó en condición de visitante al Leeds alemán, y posiblemente va a poder avanzar, pero ya quedó a 21 puntos del líder Manchester City. Lejísimos, está muy lejos el equipo, es el actual campeón, y la última vez ganó invicto, ¿no? La última vez que fue campeón. Hace dos años, en el 2010, no, eso fue, en el 2020 o 2019. 19, creo que ganó invicto. No, el 2020, el torneo 19-20, ellos lo juegan de mitad de año a mitad de año. Sí, y quedó campeón invicto, pero bueno, ahora tiene esa clase de problemas tan graves que, quién sabe cómo los irán a solucionar, pero sigue siendo, ojo, sale y tiene trabajo en cualquier lado, porque es un excelente técnico. ¿Qué le pasó, Carlos? Bueno, dice, dice don Fraser, que a James casi no le tocan el balón, es algún problema de Egos, tal vez. Hombre, no sé, la verdad, es complicado, porque ni siquiera el banco, es muy difícil, y se supo que Cancelotti lo lleva, porque es de la cuerda, es del resorte, es de los consentidos, porque lo había tenido en el real, y como para dejarlo, pues, de la noche a la mañana, sin ni siquiera ser suplente, debe ser que pasa por alguna lesión, de las que suele tener. Sí, yo creo que está lesionado, Carlos, entiendo que está lesionado el jugador, que aparentemente no era una lesión, y luego de Miraron, y sí tenía una lesión, por eso está por fuera del equipo. Pero la estadística no lo favorece, Carlos. Bueno. Volvemos, volvemos a la liga inglesa, y el Tottenham ya está cogiendo rumbo, le ganó un gol por cero al Fulham, en condición de visitante, ya hoy Davidson Sánchez fue titular nuevamente, y ya está poniendo a jugar el señor Mourinho, al tridente ofensivo, a Gay, a Gal, a Gale, a, al citadino, y al Corban, al coreano, así fue de que está mejorando el equipo, de cierta forma. Fue Gagari Bell, que le voy a hacer dos pases gol, y un gol en el último partido, juega King, que sale desde atrás, está más tirado como un volante 10, aunque pisa área y hace goles, y Son, que es el jugador más rápido que ellos tienen, pero están haciendo un tremendo equipo, pero no les alcanza, Carlos, están quedadísimos, porque arrancaron bien, y se fueron diluyendo, lo raro es lo de Gary Bale, está rindiendo, y de muy buena forma, Carlos. Bueno, pasemos al fútbol italiano, hoy estuvimos viendo el partido, a favor, Inter de Milán 2, doblete del señor Alexi Sánchez, que hoy jugó de titular, y fue a la banca, Lautaro, Martínez, ¿Es el Gutiérrez o Rodríguez? Martínez. Martínez, que dicen que ya no sigue, Martínez, que dicen que ya no sigue en el cuadro interista, sino que pronto puede recalar, él en Manchester United, en Inglaterra, seguramente, porque pues como que, el técnico no los puede ubicar a los dos, y debe estar cansado de que, unas veces sí, otras veces no, ya le tiene 6 puntos de ventaja, al Milan, ya le corrió 6 puntos. Excelente, Carlos, el tema es que, que cada que juega el niño maravilla, hace goles, y lo entra muy poco además, ¿no Alexis? Mientras el titular se ha sido Lautaro, también tiene buena cantidad de goles, lo que pasa es que una nómina tan grande, Carlos, y de tantas figuras, mire que, que no alcanza ni para jugar Vidal tampoco. Oiga, eso es muy triste usted, tener que jugar, o irse el Barcelona al Inter, solamente para jugar 3 o 4 minutos, que fue lo que jugó hoy Vidal. Y le hace cada momentico lo mismo, cada momento lo pone por, pero son 10, 15, pues para un jugador profesional, y sobre todo, de la trayectoria de este muchacho, muy difícil para él, Carlos. Bueno, y terminamos en España, donde, ¿qué le pasó Carlos, nos ve? ¿Se le cayó el, el cuchifle a Carlos, o qué? Deben de estar de plácemes, la peñes, porque el Atlético, se clasificó, a la final de la Copa del Rey, ganándole dos goles por uno, al Levante, en el partido de vuelta, con goles de Raúl García, y Álex Berenguer, y así, se tendrá la posibilidad, de jugar la final, ante el club de Barcelona. Carlos, ¿Usted tiene efemérides para hoy, o no trago? Sí señor, efemérides. Bien pueda Carlos. ¿A nombre de quién sirvió? De la, del Instituto de Cultura y Turismo, de la ciudad de Manizales, una Manizales más grande, alcaldía de Manizales, Manizales más grande señores, con la feria de Manizales, próximo 29 de junio, todos invitados, nos cuidamos, tenemos protocolos, aunque ya bajaron, el tema de protocolos, en la ciudad, pero hay que tener, mucho cuidado, con esto. Y no se preocupe, que en Cali, guitarra ya el toque de queda, después de que, está volviendo la normalidad. Hoy en un día, como hoy en 1952, Silvio Internato, nacía un gran cantante italiano, Humberto Tossi, ¿se acuerda de él? Uf, qué, qué cantante Carlos, pero es una, es un poquito, estamos hablando de cuantos años, Carlos. Pues Humberto Tossi, imagínense, nación en 52, 2002, tiene 70 y, más para 70 y, 70 años. 70 años, Carlos, uy, está grande, pero, pero que, como cantaba, ¿no? Era en la época, brillante además. Hermosa, Ron. Hermosa, hermosa, era, era casi muy parecido a la, a lo que hizo Sandro en, de Argentina, en, en ese tiempo y era ese famoso rock que convertía las canciones de corte inglés de Estados Unidos y las traducidas, ¿se acuerda? De Gloria, Sí. Uy, bueno, pero todas van a hacer éxito, Carlos, todas sonaban, sonaban muy buenos, ¿no? Sí, señor, y cantaba en italiano y cantaba en español. Muy bien. En un día, como hoy, al año siguiente, en 1953, nacía el señor Emilio Estefan. De Soul Machine, con, el de la esposa de Gloria Estefan, es un productor de los grandes desde el mundo, ¿no? Sí, señor, gran productor de música, cubano los dos. Sí, señor. Hombre, hoy está de cumpleaños, nació en 1968, ¡Jorgito Celedón! Jorge Celedón, que, que le tenemos una cuenta pendiente a Jorge Celedón, ¿no? Con el tema aquel, como llama el tema, Carlos, sé que le gusta tanto ese estilo ¿Cuál de todos? El que nombra las ciudades y las ferias, fiestas y ferias. Ah, sí, sí la invitación Esa, la invitación se le olvidó no más que la Feria Manizales La Feria Manizales, sí señor eso es verdad. No le olvidó nada, yo no le olvidó nada el señor Pero cantante espectacular, una muy buena voz y... Conté la historia que lo que lo tuve de frente y estaba yo cansado de esperar y escuché tres o cuatro canciones, la tuve así, estaba más lejos de computador que ese día que cantó una invitación de la industria licorera de Calde a propósito, Cancha Auxiliar era un en tierra y estuvimos ahí con Jorge se le dio una invitación especial de la industria licorera de Calde, se imagina lo único que faltó fue Garganta, pero todavía para pasar rico y se le dio y muy buenos cantantes, pero llegó tan tarde se le dio que tres canciones y nos fuimos mejor ¿Te lo recuerdas, Jorgito? En un día como hoy en 1994 el jugador argentino Ariel Ortega, el burrito El burrito, que tenía problemas de licor, ¿no? Lo sacó del fútbol Sí, señor Lo sacó del fútbol el licor y los vicios al pobre al pobre, ¿no? Porque el muchacho tenía mucha plata pero tuvo, pudo haber llegado mucho más lejos, ¿no? Porque era un excelente jugador de fútbol, pero el chupe no lo dejó En un día como hoy en 1979 nacía el jugador Ariel Carreño ¿Se acuerda de él? Ariel Carreño, el gol más rápido del fútbol colombiano, siete segundos vestía la camiseta de equidad un balón al área pifia el zaguero llegó él por detrás y siete segundos Muy bien, él tiene título Él tiene título con Once Caldas, Carlos Tiene un título 2009 Sí, él tiene título con Once Caldas Ariel Carreño Era muy rápido, Carlos Muy, muy rápido Un nombre por fuera Le ganaron al Deportes Tolima aquí, tres por uno Muy buen jugador Ariel Carreño Al poquito lo entrevistamos, ¿cierto? Sí, hace hace dos partidos lo llamamos Cuando el partido con Equidad en las voces del fútbol lo llamamos para hablar de historia y acordamos de sus partidos Hablamos muchas cosas con Ariel Carreño que está residenciado en la Argentina En un día como hoy en el año 2019 moría un gran actor de cine de televisión de Estados Unidos Luke Perry ¿Se acuerda de él? Hábleme más del señor ¿Qué papeles? ¿Qué actuaba? Él fue protagonista de la famosa serie Clase de Beverly Hills Clase de Beverly Hills De las clásicas de la época, ¿no? Buen, buen, buen programa Clase de Beverly Hills De los estudiantes rebeldes pero con causa Sí, claro Yo recuerdo Clase de Beverly Hills Y en un día como hoy en el año 2000 se estrenaba el Playstation 2 ¿Cuánto hace eso? 21 años Uf, Dios santo ¿Cómo pasa el tiempo, no? De las maquinitas al... Oye ¿De acuerdo? De las maquinitas al... Sí, señor Pasamos al... Hoy es el día... Hoy es el día mundial de la obesidad Día 63 del año quedan 302 de la semana 9 ¿Tiene algún amigo que saludar hoy en ese día o no? Eh... Muy bien Hasta ahí las efemérides en el día de hoy Decían un programa un amigo que que tenía que ser el día de ese programa porque todos estaban igualitos al día de la obesidad Saludos para todos ¿No? Para los amigos No hombre, ¿sabe que hay gente que es un tema de constitución, no? Son desórdenes alimentarios Sí, claro Que no pueden... Y se toman y como... Usted puede comer un pollo y no tiene problema ellos de comer una galleta y se disparan, ¿no? Que es más o menos la comparación que se hace sobre ese tema Y a Carlos ¿Qué pasa con la Secretaría del Deporte? ¿Ah? ¿Nada? Muchísimas gracias La tiroide hace jugar malas pasadas Sí Carlos, ¿qué pasa con la Secretaría del Deporte? Allá había una presentación Ya lo que presentaban ayer que el señor gobernador nos mandaron una invitación lastimosamente pues cuestión de de compromisos Acá está Eh... Cuestión de compromisos la invitación era para la siguiente y eso fue ayer, Carlos y no lo hicimos pues hombre decía que presentación de deportistas participantes en la primera concentración de natación con aletas convocado por la Federación Colombiana en actividad subacuática esto fue ayer a las 3.30 en la tarde en la Secretaría del Deporte del Departamento por la... Está... 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 ...de... ...de esa modalidad en la ciudad de Manizales concentrados ¿Usted se acuerda de la época brillante hombre mío? A mí siempre me me llega a su a la mente y me da nostalgia la época de Luis Eduardo Grisales nuestro técnico Sí señor Oh, Dios mío cómo lo disfrutábamos Carlos cómo ganamos de medallas sin tener mar ni siquiera un río cerca para tirar a los muchachos como se dice solamente en la piscina de Villa María y nos ganamos cualquier cantidad de medallas es que es increíble la historia es bonita para aquellos que no la conocen no teníamos nada en una piscina ni la del bosque teníamos la piscina de Villa María la del polideportivo y el señor No, se dice que la fría del bosque popular el Prado la pequeña pero no tenía las medidas la olímpica que tenemos hoy ¿no? Entonces nos íbamos a las piscinas pequeñas y el profesor Grisales era tan súper dotado en el tema que alcanzó a ser técnico de Selección Colombia y se ganaba todo pero la vida le hubo una mala pasada Sí señor dicen que está en Pereira un saludo si nos llega a ver el doctor el profesor Grisales yo creo que es de lo más importante que hemos tenido como también va a ser recordar usted la época del profesor Grisales está también el profesor Páez exacto iba a hablar del profe Páez que lo veo ahí en México con su familia muy feliz y ganando cosas estamos hablando de patinaje de carreras y había otro hombre un hombre que se nos fue que en paz descanse atleta ¿cómo era que se llama el profesor Macho? ¿cómo era? el volvía abajo en el bosque popular el profesor ya le voy a decir sí tiene técnico y además del profesor Zúñiga del profesor Zúñiga Zúñiga Fanador ¿no? Francisco Zúñiga Fanador que era el técnico de la lucha él falleció también ¿no? Francisco Zúñiga y el otro es el profesor hombre se me queda el atleta gran gran atleta gran entrenador del atletismo del departamento de Caldas era la época vieja del deporte nuestro ¿no Carlos? era la época de los deportes caldas sí que se trabajaba con las uñas había poca plata pocos escenarios pero hombre se daban se daban resultados como también se daban resultados ¿se acuerdan del tema del profesor Gutiérrez en el ciclismo? ciclismo se daban profesor Gutiérrez en ciclismo Pipa ese sí que le gustaban los jugadores grandes en el fútbol Alonso Pipa Botero Javier Suárez Agudelo que en paz descanse era una época de coldeportes caldas de hace unos estoy hablando de 20 25 años era época de juegos nacionales usted lo recuerda Carlos que nos tocaron hay poquito de eso de los juegos nacionales de esa época no eso fue en el 89 más o menos que fecha Silvio fue en el año 96 para juegos nacionales de Barraca Bermeja y Bucaramanga yo estaba haciendo la carrera de educación física cuando tuvimos la primera oportunidad de estar cerca de estos procesos y fuimos acompañando a la delegación caldense en la parte de medicina deportiva como estudiantes de educación física ya estuvimos con toda esta camada de docentes de buenos profesionales William Rodríguez de Gilberto Cerrato del médico que le gustaba mucho el patinaje al profe él fue presidente de la liga caldense de patinaje yo fui secretario de esa liga también fui juez de velocidad fui juez de artístico y fui juez de hockey en esa época yo creí que usted me iba a hablar que en ese tiempo era profesor de la universidad me dice que estaba estudiando enhorabuena Carlos no 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 eso es un círculo cerrado y no me haga hablar de esas cositas que mejor no me daño la noche me quiero sentar a ver el partido ahorita Santa Fe señores señores a nombre de la alcaldía de Manizales Manizales más grande el instituto de cultura y turismo hemos estado hoy llevándole la información de lo que pasa Manizales del departamento de Caldas Colombia del mundo con la feria de Manizales próximo 29 del mes de junio señores cuidémonos entre todos queremos estar en la feria la feria de Manizales Dios quiera invitaciones para hombres nos ha quedado el secretario iba a venir el secretario de Desarrollo Social se enfermó ¿sabe quién es el secretario de Desarrollo Social Carlos? no lo tengo referenciado ¿sabe quién es el hijo de Don Islen? de Islen Ramírez claro también de nombre Islen él es el ya le voy a dar el nombre completo que lo tengo por acá él fue la persona que hoy lastimosamente pues tuvo un percance de salud nos dicen ofreció disculpas y no puede estar o no pudo estar con nosotros hoy en nuestro programa él era el invitado el próximo invitado que tenemos debemos tener Carlos y le estamos dando mucha larga el tema es el tema del Instituto de Cultura y Turismo queremos saber qué clase de feria vamos a tener el doctor se llama David Islen Ramírez le dijo a Don Islen que ahora es el secretario de Desarrollo Social inició como secretario de como gerente de la terminal de transportes y ahora es secretario de Desarrollo Social es uno de los amigos personales del señor alcalde de la ciudad compañero de la Universidad Autónoma señores para todos una feliz noche que descansen gracias Carlos que descanse vaya a ver a fútbol yo mientras tanto voy a hacer una de las dos cosas que más me gusta en la vida que descanse Carlos gracias hasta mañana nos encontramos señores mañana 7 en la noche Dios para que tengamos música tengamos un capítulo más de Voces Caldas pero con música Don Walter nos va a traer la gente que hay un saludo al doctor Humberto Montes doctor Humberto nada que hacer lo mejor es lo político y el tema político está peor que vamos a hacer a Fraser gracias Fraser hay un tema hoy en radio el tema de la liga de fútbol